En el año 2010 fue lanzado al mercado musical la banda de One Direction integrado por 5 jóvenes llamados Harry, Liam, Neil, Lewis y Zayin y aunque los videos musicales publicados en la plataforma de Youtube se veía una buena energía entre los artistas pero parece que toda la situación era todo lo contrario ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues vamos a conocer todos los detalles a continuación Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante Un ex integrante de One Direction fue el que destapó la olla de rivalidad y envidia que se vivía en el grupo pues como nunca antes el artista y compositor de hoy 31 años aseveró que los conflictos internos con la banda que le dio la oportunidad de saltar a la fama fueron bastante fuertes por la competitividad de todo en resaltar y brillar de manera individual Ahora cuando miro atrás puedo ver la situación desde una óptica más positiva Todos nosotros teníamos trayectorias similares, no teníamos nada Trabajamos lo indecible y todos queríamos cantar Había un resentimiento entre nosotros, hasta cierto punto porque éramos solistas a los que nos metieron en una banda fue lo que dijo el intérprete de Philoark Hulk En este sentido, el ex novio de la modelo Gigi Hadid considera que jamás debió haber sido una competencia cuando lo más importante era apoyarse el uno a los otros para obtener mucho éxito en la música Éramos muy jóvenes y no teníamos ese nivel de empatía porque no sabíamos nada de la vida Éramos unos niños a los que no había lanzado a esa situación Lamentablemente, en el año 2005 fue el fin de la banda Pues los cinco jóvenes anunciaron el fin del grupo y aunque en un principio prometieron que era un descanso para luego volver con la música y conciertos todos se enfocaron en sus carreras como solista siendo Harry Steele quien más éxito ha logrado ganando varios premios Grammy Una noticia bastante sorprendente pues aquí podemos ver que nada es lo que parece Comenzaron siendo un grupo unido y al final todos se fueron yendo por su propio camino Me gustaría saber qué opinas al respecto y que lo comentes aquí abajito en los comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video ¡Gracias! ¡Gracias!